La Asociación de Desarrollo Integral de Santa Marta de Cajón llevó a cabo el Foro de Desarrollo Integral de un distrito, con la presencia de postulantes a alcaldes de Pérez Celedón. Bueno, ha sido una iniciativa de la Asociación de Desarrollo de acá, de Santa Marta, queríamos traer a los candidatos, a futuros alcaldes, para que la comunidad y las asociaciones de las vecinas, vecinas comunidades, ¿verdad?, tengan un enfoque y puedan decidir por quién votar. En el lugar se hicieron presentes únicamente seis de los aspirantes al puesto de alcalde del Cantón, quienes dentro de los temas respondieron a la pregunta de los problemas de infraestructura y las fuentes de empleo. Conozca a continuación sus comentarios. Los primeros en exponer su plan fueron el Partido Movimiento Libertario, Partido Republicano, Social Cristiano y el Partido Acción Ciudadana. A mí me parece que ha habido mucho derroche y mala planificación. Hay que buscar producción, hay que meternos profundamente al agro y venderle a Europa la producción. Lo que hemos establecido desde el Partido Republicano es la idea de ver cómo hacemos alianzas y cómo traemos recursos, sea fuera del cantón o fuera del país. Para mí hay un tema más complejo en la municipalidad y en este cantón, que es que tenemos que, antes de todos esos recursos, es cómo podemos generar empleo. Requerimos generar, traer industrias, generar proyectos que podamos poner hasta a caminar. La municipalidad es un ente promotor de empleo, debe serlo así. Pero hoy la mayor parte, casi la mitad del presupuesto municipal se está yendo en pagar salarios. Entonces nosotros no estamos hablando de llegar y contratar más personal para la municipalidad. Eso lo tenemos totalmente claro. A sabiendas de que hay una necesidad de empleo, no solo en el país, sino lógicamente a nivel aquí de nosotros del cantón de Pérez de León. Vamos a promover algunos otros eventos, algunas otras actividades para generar empleo lo más rápido posible, con cosas bastante simples que las tenemos aquí en el cantón, pero hay que poner a generar. Pero ese presupuesto tenemos que ver cómo, cómo lo estiramos, cómo lo agarramos para poder desarrollar más proyectos del cantón de Pérez de León. Continuaron los representantes del Partido Nueva Generación, Partido Unidad Social Cristiana y Frente Amplio. A la hora de generar empleo sabemos que la municipalidad como tal no puede generar el empleo. Pero la municipalidad sí puede, yo siempre digo, es preparar el terreno para que las empresas privadas y comerciantes y emprendedores puedan desarrollar su trabajo. Nosotros queremos preparar ese terreno por medio de simplificación de trámites para ayudar a los comerciantes, sean agricultores, sean jóvenes o emprendedores en diferentes proyectos de innovación, que puedan tener esa oportunidad. A nivel internacional sabemos que también la situación es difícil, pero a nivel de países como Asia y a nivel de países como Europa sabemos que hay mucho potenciamiento para el emprendedurismo. La única metodología que yo veo aquí, a mediano y largo plazo, es la innovación por medio del emprendedurismo en los jóvenes y en adultos, ya sea este agricultor o otro tipo de proyecto como tal. Hay un índice de ejecución presupuestaria que es preocupante. A pesar de que ahí se cuenten con los recursos necesarios, pues las obras no están llegando, la inversión no está llegando. Es un tema mundial lo de la crisis, hay indicadores económicos que así no lo establecen. Si eso lo traemos al plano del Cantón de Pérez Celedón, todavía las cosas se vuelven más complicadas. Hay una fuga importante de recurso humano, de jóvenes, de estudiantes, que en primera instancia no encuentran la oferta académica acá, debemos orientarnos entonces a que las empresas del Cantón se consoliden, de que los puestos de empleo que tenemos actualmente se fortalezcan, se consoliden, se solidifiquen cada una de esas empresas que tenemos acá, pero además que la municipalidad no se vuelva una carga para esas empresas que ya están en el Cantón y aquellas que desean ingresar a invertir en nuestro Cantón. Bueno, para promover el empleo nosotros lo que vamos a hacer es promover la creación de industria, la creación de producción local y la creación de un programa de consumo interno, consumo local, con instituciones públicas, con el hospital, con las escuelas, con las cárceles, con las familias y también sobre ese entorno va a ir un proyecto educativo donde nos va a decir qué significa consumir nuestros productos. Actualmente tenemos que, sobre las mismas reglas del mercado que no estamos apartándonos, construir un mercado local y nuestros supermercados van a tener un pasillo, negociado obviamente, hay que negociarlo para que tenga los productos exclusivos de Pérez de León. Todo eso implica mano de obra, solo ahí el producto se va a consumir y la mano de obra va a aparecer, o sea, todo ese desempleo se elimina. Los asistentes a la actividad también mostraron su interés en ser parte del foro y dejaron ver los temas prioritarios. Bueno, yo estoy muy impresionado, la verdad, de la organización de esta comunidad y estas actividades son muy importantes que se deberían hacer en otros lugares, ojalá en todos los distritos, porque es importante que las personas conozcan las propuestas y no solo se dejen guiar por el clientelismo, por promesas de que le van a arreglar una calle, sino que es importante estar informado sobre la importancia de otros proyectos, no solo cosas que son trabajo de la municipalidad de por sí, como los caminos, sino proyectos de desarrollo. Bueno, todos los temas son prioritarios, verdad, son muy importantes, pero dentro del distrito, bueno, está lo que es el camino y lo que es la agricultura, pienso que es muy necesario que se dé un enfoque muy importante a lo que es la agricultura para así desarrollar lo que es los vecinos, verdad, los agricultores de nuestro distrito. Yo lo veo bastante interesante, ojalá que la mayoría de estas palabras que no se queden ahí solo porque nosotros nos apoyemos la votación, ojalá que se cumplan los objetivos. Soy un representante legal ante CETENA en defensa de los ríos y el ambiente. La idea es que los ciudadanos conozcan cada una de las propuestas para que puedan contar con un mejor criterio a la hora de tomar la decisión de quién representará al cantón generaleño. ¡Gracias!